Ir avanzando justamente hacia una agenda del año 2030, donde se pretende tener una visión compartida para reducir la brecha digital y aprovechar el poder de la tecnología de la información y las comunicaciones en apoyo del desarrollo sostenible. Nosotros hemos visto dentro de esta situación última que hemos vivido a causa de la pandemia, justamente hemos evidenciado lo que pueden hacer las nuevas tecnologías, el 5G, el transporte inteligente, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, etcétera. Y sabemos obviamente que estas innovaciones encierran un gran potencial para el progreso humano y que son un poderoso instrumento para alcanzar los objetivos en pos también de lograr el desarrollo sostenible. Pero bueno, hay ciertas dificultades, todavía no hay un acceso de repente general a internet y de eso se trata un poquito esta conferencia del día de hoy. Poder ver cuáles son estas tendencias, cuáles son estas características, obviamente que van a conllevar a poder mejorar y desde el ámbito académico en el cual nos encontramos también poder ofrecer puntos de mejora, puntos de avance en relación a lo indicado. Muy bien, déjenme presentar al doctor César Amaya Birne. El doctor César Amaya recibió el grado de bachiller en ingeniería electrónica de la Universidad Ricardo Palma en Lima en 1979 y los grados de magíster y doctor en ciencias aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica en 1990 y 1995 respectivamente. Entre 1981 y 1988 trabajó como ingeniero de proyectos en el Instituto de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones en Lima. Entre 1988 y 1996 estuvo con el laboratorio de microondas de la Universidad de Lovaina haciendo investigación sobre los efectos de la atmósfera en los sistemas de comunicación por satélite. Entre 1997 y el 2021 trabaja pues como investigador científico en el Centro de Investigación de Comunicaciones de Canadá, CRC, en la ciudad de Ottawa, primero como jefe del grupo de propagación Tierra-Espacio y luego como jefe de proyectos en el grupo Antenas y Propagación. Durante su periodo en el CRC, el doctor Amaya fue presidente a nivel canadiense de la Comisión F de la Unión Internacional de Ciencias de la Radio, URSI, delegado a las reuniones del grupo de estudio en radiopropagación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, representante y representante en varios proyectos organizados por entes técnicos de la Unión Europea. Sin más preámbulo, damos paso al doctor César Amaya Birne para que pueda iniciar su conferencia. Adelante doctor, por favor. Buenas noches. Tendría que hacer el compartir mi... Sí, doctor, por favor, comparta su presentación e inicie la ponencia. Bueno, vamos a ir al comienzo. Excelente. Ok. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, doctor, se le escucha bastante bien. Ok. Antes de empezar, muchas gracias, muchas gracias a los organizadores de este evento por el Día Internacional de las Telecomunicaciones, especialmente al profesor Juan Lara, con quien he tenido el placer de coordinar en estas últimas par de semanas. Y un agradecimiento especial también al doctor Jorge del Carpio, que me contactó hace unas semanas y me propuso hacer una presentación por el Día de las Telecomunicaciones en este evento. Es que lo hago con mucho gusto. Como decía en la introducción, Juan, he trabajado la mayor parte de mi carrera muchos años en el área de las comunicaciones por satélite, especialmente dedicado al análisis de los efectos del medio de propagación en los enlaces. El medio de propagación en este caso de comunicaciones por satélite es la atmósfera. No solo, porque no solamente es el único medio de propagación, en otro tipo de satélites existen otros, pero principalmente voy a concentrarme en los satélites geoestacionarios. Un índice de mi presentación. Voy a introducir en general lo que son los satélites de telecomunicaciones para aquellos que sean nuevos en este terreno. De manera muy general, voy a tratar también de no utilizar fórmulas, sino tratar de hacer una presentación que sea un poco más accesible a un público más amplio. En segundo lugar, algo que ya me atañe directamente y en el cual yo he estado envuelto durante muchos años, la conducción de experimentos de propagación satelital y el análisis de esos resultados. Especialmente analizando y estudiando bandas de frecuencia que todavía no habían sido utilizadas y que progresivamente han sido adaptadas para la transmisión de grandes volúmenes de datos de las comunicaciones por satélite. Luego, un punto muy importante también, el desarrollo de métodos de predicción de estos efectos de la atmósfera en el sistema de propagación. Simplemente puedo decirles que preparar un experimento y llevarlo a cabo es un esfuerzo muy, muy grande que requiere una gran inversión en dinero y en tiempo. Entonces, podemos darnos cuenta que tener métodos de propagación adecuados que nos permitan evitar todas esas campañas de mediciones es algo muy útil. Y en este caso, ya que se mencionó, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, se dedica mucho al desarrollo de este tipo de métodos para proporcionarlo a los ingenieros a nivel mundial para el uso de diseños de sistema de comunicaciones. Tuve la suerte de participar durante años en las reuniones de la UIT. Ya lo mencionaré. Luego, finalmente, quisiera mencionarles algunas tendencias que me parecen a mí que son importantes. Hay en realidad muchas áreas en las cuales se está progresando, pero yo he seleccionado algunas cuantas que me parecen muy importantes y que va a ser que tengan una influencia grande en los sistemas de comunicaciones presentes y futuros. Les diré para empezar que es un área que tiene un desarrollo tremendo, muy grande y que está cada vez avanzando más y utilizando tecnologías de punta a nivel de todo el mundo. Finalmente, daré unas palabras de conclusión. Bueno, en general, el satélite de telecomunicación es un repetidor. Una pregunta, ¿pueden ver cuando muevo mi ratón? ¿Se ve o...? Sí, doctor, sí se aprecia cuando mueve su ratón. Bueno, entonces, aquí, en general, un satélite es básicamente un repetidor. Es un repetidor que enlaza puntos en la superficie de la Tierra que están a grande distancia. Un esquema muy simple que encontré fue el que está aquí abajo en la izquierda. Las comunicaciones por satélite empezaron más o menos a mediados de los años 60 con transmisiones de radiodifusión, de televisión y algunos canales de telefonía. Básicamente, se utiliza para transportar grandes volúmenes de información entre lugares que están ubicados a gran distancia, como se ve aquí. Ahora, aquí a la derecha, la figura de la derecha muestra un sistema que sería un poquito más realista. Básicamente, los satélites cubren áreas bastante extensas donde hay usuarios, pero donde hay también estaciones terrestres. Estas estaciones terrestres permiten conectar a los usuarios entre ellos y permiten mantener una comunicación constante entre las grandes estaciones y los satélites. En el caso de comunicación por satélite de tipo radiodifusión, el satélite transmite directamente al usuario en Tierra. Ahora, una cosa que es importante, el inicio de las comunicaciones por satélite se vieron utilizando órbitas llamadas geoestacionarias. ¿Qué cosa es una órbita geoestacionaria? Una órbita geoestacionaria es una órbita en la cual el satélite se sitúa en una órbita circular alrededor de la Tierra. Normalmente, esa órbita está en el plano ecuatorial y aproximadamente a unos 36.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Es una distancia muy considerable, muy grande, pero estudios físicos hicieron notar que existen fuerzas de atracción y repulsión que permite que el satélite se mantenga en una posición relativamente constante. Y aparte de eso, es una órbita geosíncrona. Quiere decir que desde la Tierra vemos un satélite geoestacionario siempre en la misma ubicación durante las 24 horas del día. Una gran ventaja. Por otro lado, debido a la distancia a la superficie de la Tierra, con un mínimo de tres satélites bien posicionados, se puede cubrir prácticamente toda la superficie terrestre. Estos satélites han sido utilizados por mucho tiempo, porque como vengo de explicar, se prestaban muy bien para una cobertura prácticamente global y para cubrir áreas donde los servicios de comunicaciones no habían sido desarrollados. Básicamente, eso ha sido una de las primeras motivaciones para el desarrollo de las comunicaciones por satélite. Servir áreas en las cuales los servicios no están bien desarrollados. Y por supuesto, comunicaciones intercontinentales de televisión, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Y por qué? No quiero adelantarme mucho, porque establecer una estación terrena no implica un costo muy grande. Pero luego se han desarrollado otros satélites o otras órbitas de las cuales ustedes tal vez hayan escuchado hablar, que son órbitas mucho más bajas, mucho más próximas a la Tierra. Leo, Low Earth Orbit en inglés, que puede estar, por ejemplo, alrededor de mil kilómetros. Miren ustedes la gran diferencia con una órbita geoestacionaria. O órbitas MEO, Medium Earth Orbit en inglés, órbitas medianas, que pueden estar colocadas, por ejemplo, los satélites son colocados a, digamos, diez mil kilómetros o menos de la superficie de la Tierra. Estas órbitas tienen también una gran ventaja, que al estar más cerca a la Tierra, la absorción de la energía que viaja entre el satélite y la Tierra es menor, porque las ondas electromagnéticas se atenúan, se disipan con el cuadrado de la distancia. Las ondas electromagnéticas se disipan muy rápido, se atenúan muy rápidamente. Entonces, pasar de una órbita de 36 mil kilómetros a una de mil kilómetros o menos, o diez mil kilómetros, tiene una gran ventaja desde el punto de vista de la absorción, que es menor, y también el retardo de la propagación, un término que se ha popularizado mucho. Se le llama en inglés latency, me parece que en español es latencia. Significa el tiempo que demora la señal en ir desde la Tierra al satélite y regresar. En el caso de órbitas bajas, está en el orden de los milisegundos, muy pequeña, y para ciertas aplicaciones esto es muy importante. El pequeño obstáculo o desafío técnico en los casos de satélites Leo o Meo, es que se necesita una constelación de satélites. Es un sistema. No se despliega normalmente un satélite, solo se despliega una constelación. Hablaremos de esto un poquito más en detalle a continuación. Para completar esto, debo decirles que son las órbitas populares en el área de comunicaciones, pero existen otras. Existen órbitas que les llaman excéntricas. Es, por ejemplo, HEO, Highly Eccentric Orbita. Es una órbita muy excéntrica, no es circular y que tiene también su aplicación, pero en otras áreas. Algo general que también de lo cual yo quería hablarles, especialmente para las personas que no están tan familiarizadas con esta área, es el espectro de ondas radioelectromagnéticas. Dentro del espectro general de ondas electromagnéticas se encuentra el espectro que utilizamos para las transmisiones de radio. Fíjense ustedes aquí, en este espectro, tenemos frecuencias tan bajas, perdón, como 10 hercios. La unidad de frecuencia es el hercio. Es el número de periodos que tiene una onda. Desde 10 hercios hasta millones de millones de hercios. El espectro radioeléctrico utiliza una porción de este gran espectro de ondas electromagnéticas, que podemos decir que está entre los un kilohercio hasta los 100 gigahercios. Gigahercio es una unidad que multiplica un hercio por un millón. Perdón, mil millones. Un megahercio es un millón de hercios y un gigahercio es mil millones de hercios. Se imaginan ustedes. Y en estos rangos es donde se han explotado los sistemas de radio. Radio, televisión, AM, FM, transmisiones de alta frecuencia con reflexiones en la ionósfera, microondas terrestres y lo que nos interesa ahora, las comunicaciones por satélite. Sobre todo las comunicaciones por satélite por encima de un gigahercio. Es lo que se ha utilizado. Porque como veremos después, más alta la frecuencia es mayor la capacidad del canal para transmitir información. Entonces, ven ustedes aquí lo que ha sido lo que es hasta ahora el uso del espectro de radio que sigue en continua explotación. Algo rápido, no quiero que ustedes lean toda la información que está en esta tabla, pero esta tabla indica de una manera, en cierto modo cronológica, cuáles han sido las bandas que han sido utilizadas por el servicio de comunicaciones por satélite. Se empezó con bandas relativamente bajas, lógicamente debido a la tecnología y a los impedimentos del medio de propagación que es la atmósfera, pero se fue progresivamente aumentando las frecuencias de utilización debido a que, como les he dicho, las frecuencias más altas disponen de un mayor ancho de banda para transmitir información. Miren ustedes, se comenzó en los años 60, 70 con la banda C, 4 o 6 gigahercios. La frecuencia más baja corresponde al enlace descendente y la frecuencia más alta al enlace ascendente en una acumulación por satélite. Entonces, ¿pero qué sucede? En la banda C teníamos aproximadamente solo 200 megahercios de banda pasante para utilizar, para transmitir información. Luego, cuando esto se saturó, digamos, se pasó a la banda KU, 11 y 16 gigahercios. Aquí pueden ustedes observar que tenemos un gran salto en banda pasante. De 200 megahercios pasamos a 1.5 gigahercios. Mucho más banda para transmitir información. Hay muchas mayores capacidades de canal. Luego, la banda KU también se fue saturando. Ustedes saben, los servicios de comunicaciones son como una especie de ente insaciable. Siempre se quiere transmitir más información. Y para esto se utilizan frecuencias más altas. Pero hay que superar desafíos de tipo técnico, por supuesto tecnológico, y del canal de propagación. De la banda KU, más recientemente, luego de su saturación, se pasó a la banda KA, 20 y 30 gigahercios. 30 para el enlace montante, 20 para el enlace descendente. Imagínense, saltamos ahora a 2.5 gigahercios de banda pasante disponible. Esto es acordado en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones por todas las administraciones de los diferentes países. La frecuencia que se va a utilizar para el servicio y las bandas pasantes. Sobre todo para coordinar que no se produzcan interferencias. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta secuencia de aumento de uso, de incremento de frecuencias e incremento de bandas, hace que sea muy atractivo para la industria y para todos los servicios gubernamentales, fuerzas armadas, industria, utilizar bandas más elevadas, porque tenemos más banda pasante. Últimamente, se está explorando la utilización de la banda QV, que es 40 y 50 gigahercios. Allí tenemos una disposición de banda de 5 gigahercios. Se dan ustedes cuenta, se ha ido progresando y se ha ido utilizando frecuencias cada vez más elevadas. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el impacto del medio de propagación, en este caso la atmósfera, es cada vez más importante. No es tan fácil, no es un problema sencillo. Y, por otro lado, aparte de los problemas de propagación del medio, existen tremendos desafíos técnicos, en cuanto a amplificadores, receptores, transmisores, antenas, métodos de modulación, codificación de la señal. Una serie de desafíos técnicos que hay que enfrentar antes de que una banda con confianza se pueda explotar desde el punto de vista comercial. Han habido avances tecnológicos extraordinarios, debo yo decirles, porque he estado muy metido en esto, que han permitido que se vaya explotando de la banda C a la banda KU, de la banda KU a la banda KA, y que se pretenda ahora, inclusive, explotar la banda de 40 y 50 giga tercios. Ahora, en el caso de la atmósfera, que ha sido prácticamente el área en el que yo he trabajado directamente, el medio de propagación en los satélites geoestacionarios, los satélites geoestacionarios, la estación terrena o de recepción, mira directamente al satélite, a 36.000 kilómetros. Entonces, la señal tiene que atravesar la atmósfera, y la atmósfera no se comporta de la misma manera. Depende del comportamiento de la banda de frecuencia a la cual estemos trabajando. Ese es un primer obstáculo importante. Los últimos sistemas funcionan por encima de los 10 giga tercios, por ejemplo, la banda KU, 11-14, KA, 20-30, QEB, 40-50, son sistemas más modernos, y el principal obstáculo que se presenta, o la principal resistencia la presenta a la atmósfera, la primera capa de la atmósfera, que es llamada la troposfera. Espero pronunciar bien en castellano, creo que también decimos en castellano troposfera. Esta capa es una capa que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta unos 10 o 12 kilómetros, nada más, es la primera capa de la atmósfera. ¿Pero por qué es importante en el aspecto de comunicaciones por satélites? Porque es en esta capa donde se producen todos los efectos climáticos. Aquí están ubicadas, aquí se producen las nubes, aquí se produce la lluvia, aquí se producen, hay una gran concentración de gases atmosféricos de principal interés para las comunicaciones por satélite, el vapor de agua y el oxígeno. Les voy a mostrar por qué. Entonces, aquí prácticamente se produce, se genera el clima, y hay una interacción más intensa entre la onda electromagnética y el medio. Les mostraba aquí unas imágenes de, por ejemplo, cuáles son los principales factores que existen en la atmósfera y que afectan. Estoy un poquito... Perdón. Por ejemplo... Déjenme leer. Juan, ¿me ven correctamente y me escuchan? Sí, sí, doctor. Se le ve bien, se le escucha bastante bien. Gracias, gracias. Voy a continuar entonces. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los elementos que tienen la influencia enorme sobre las comunicaciones en bandas, por ejemplo, es la lluvia. ¿Por qué? La lluvia absorbe la energía que viaja entre la estación terrena y el satélite. Esta energía se disipa bajo la forma de calor. La lluvia... Estos elementos como la lluvia, las nubes y los gases producen absorción de la energía que se transmite. Pero la lluvia produce otros fenómenos atmosféricos, otros fenómenos de propagación de los cuales no me voy a ocupar en detalle pero que no puedo dejar de mencionar. La despolarización de la señal y la dispersión de la señal electromagnética también. Es decir, la polarización a la que viaja una señal es afectada por la presencia de la lluvia. Como les decía anteriormente, ustedes pueden ver en este gráfico referente a la lluvia, conforme aumentamos la frecuencia de 5 GHz a 10, a 20, a 50 y dependiendo de la intensidad de la precipitación, la absorción se vuelve cada vez más importante, la atenuación de la señal se vuelve cada vez más importante. Es el caso también para las nubes, pero en el caso de las nubes prácticamente su efecto no se deja sentir, sino hasta cuando sobrepasamos frecuencias del orden de los 20 GHz. La absorción se hace cada vez más importante y se acelera rápidamente por encima de los 20 GHz. En el caso de los gases que están presentes todo el tiempo en la atmósfera, como podemos darnos cuenta, vapor de agua, el oxígeno, estos elementos físicos tienen zonas de resonancia. Miren aquí, estoy mostrando en el gráfico de gases frecuencias del orden de entre los 10 y los 100 GHz. Hay una primera zona de absorción, le llaman un pico de absorción del vapor de agua alrededor de 21 GHz que espero que ustedes puedan observar aquí. Entonces, esas frecuencias no se utilizan en comunicación por satélite porque la absorción al atravesar la atmósfera sería demasiado grande. Algo extraordinario de la naturaleza hay una gran ventana de absorción del oxígeno, de la molécula del oxígeno entre los 50 y los 70 GHz que espero que ustedes observen en este gráfico. La absorción es enorme. La partícula de oxígeno en la atmósfera entra en resonancia y absorbe mucho, mucho de la señal que la atraviesa. Por eso estos sistemas QEB de 40 y 50 están un poquito en la falda antes de que empiece esta gran ventana de absorción del oxígeno. Ahora, el diseño, un buen diseño de glases satelitales que atraviesa la atmósfera requiere que conozcamos de la mejor manera posible cuáles son los efectos de estos fenómenos en la señal. Yo quería en esta presentación espero que rápidamente y un poco también para hablar de mi experiencia hacer una rápida revisión de algunos experimentos de propagación en los cuales yo he participado que exploraban que han explorado el uso de bandas de frecuencia en lo que le llaman ondas milimétricas la banda KA y la banda Q y B también para reflejarles a ustedes el gran esfuerzo que hay que desplegar desde el punto de vista de la investigación y de la experimentación e inclusive de la modelización antes de que un sistema pueda entrar con confianza a ser explotado comercialmente. Varias campañas menciono algunas aquí rápidamente nuevamente no les pido que lean todo lo que está aquí en la tabla pero ven ustedes diferentes satélites diferentes campañas en Norteamérica y en Europa dedicadas a explorar y a caracterizar las señales en las bandas de 20 gigahercios 30 gigahercios KA y de 40 y 50 para usos para usos comerciales y no solamente comerciales de todo tipo y el propósito de estos experimentos era por supuesto caracterizar en detalle la influencia del medio de transmisión pero también también probar nuevas tecnologías y nuevos 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 equipos y nuevas nuevos desarrollos en cuanto a componentes porque estos satélites muchos de ellos fueron completamente experimentales fueron construidos para hacer el trabajo experimental puestos en órbita geoestacionaria y ustedes se pueden imaginar que solo organizaciones tan grandes como la NASA o la agencia espacial europea han sido capaces de desarrollar un satélite experimental y ponerlo en órbita solamente para estudiar las características de esta propagación sin un uso comercial solamente como un uso experimental en el último proyecto en que yo trabajé que fue un experimento con el satélite canadiense ANIC F2 en este caso nosotros medimos la señal de un satélite comercial este fue un satélite que no fue experimental no fue lanzado para operación experimental pero nosotros aprovechamos que tenía una señal muy poderosa que podíamos captar y la utilizamos para medir durante un largo periodo de tiempo fíjese entre 2006 y 2012 medimos la señal de ese satélite y caracterizamos ciertos fenómenos lógicamente en el área de la investigación lo que uno desea es encontrar nuevas cosas y luego publicarlas y difundirlas al mayor nivel posible ahora el satélite ACTS Olympus y TALSAT como les digo no solamente fue para estudios de propagación sino para probar otras tecnologías ahora se pueden ustedes imaginar solamente la planificación de estos experimentos tomaba bastante tiempo porque había que construir el satélite lanzarlo estaciones terrenas y todo ello quiero dar un ejemplo aquí del trabajo que hicimos y hay experimentos que están en curso todavía como el último de la agencia espacial europea en 40 y 50 gigahercios se lanzó el satélite en el 2014 y varios países europeos se están haciendo mediciones en Canadá no pudimos hacerlo porque la cobertura del satélite no nos permitía hacerlo bueno la última campaña en la que yo participé directamente inclusive yo dirigí esta campaña en el centro de investigación en telecomunicaciones en Ottawa fue con el satélite canadiense ANIC-F2 un satélite transmitiendo la banda KA nosotros habíamos participado ya anteriormente del proyecto les voy a mostrar nuevamente aquí ACTS de la NASA en el cual participaron varios países norteamericanos varios países perdón varios estados en Estados Unidos pero Canadá fue invitado también y pudimos participar pero queríamos hacer una investigación un poco más detallada en ciertos aspectos y aprovechar la experiencia ganada con el trabajo con el satélite ACTS y poder medir ciertas características en el CRC este satélite fue lanzado en el 2006 y los objetivos de nuestra campaña luego de los trabajos que hicimos con el satélite ACTS eran investigar las características dinámicas de la atenuación no solamente las características de absorción pero cómo se comportaba dinámicamente esa absorción con el propósito de ayudar al diseño de técnicas de mitigación de la absorción en ciertos casos como les voy a mostrar la absorción es tan grande la absorción atmosférica es tan grande que es prácticamente imposible explotar el enlace entonces estos experimentos permiten conocer qué es lo que podemos esperar y desde el punto de vista técnico desarrollar técnicas como digamos contramedidas contra esa absorción eso es algo que nosotros queríamos analizar especialmente con este satélite luego empezar a estudiar la absorción producida por las nubes los gases atmosféricos y viviendo en Canadá lógicamente la nieve en el invierno canadiense aquí en Ottawa que dura prácticamente cinco meses del año la lluvia se convierte en nieve y esa nieve puede absorber la energía también tenemos muchos muchos eventos de nieve entonces queríamos saber también qué pasa cuando cuando la nieve está presente en el enlace y luego de eso expandir de la mejor manera posible la base de datos en la banda K que ya habíamos colectado en Canadá con el satélite ACTS este es el satélite ANIC-F2 desplegado bueno aquí están por ejemplo las desplegadas las celdas solares que le dan la energía al sistema antenas etcétera etcétera quiero decirles algo este fue un satélite bastante excepcional desde el punto de vista tecnológico este era un satélite comercial en órbita geostacionaria que tenía operación comercial en tres bandas de frecuencia la banda C como les dije 4 o 6 gigahercios la banda KU 11-14 y la banda K para brindar servicios de telecomunicaciones miren ustedes aquí esta es una foto del satélite cuando se lanzó en el año 2006 2004 perdón fue el satélite de telecomunicaciones más grande jamás creado y puesto en órbita pesaba aproximadamente 6 toneladas ¿por qué menciono esto? porque se pueden ustedes imaginar la inversión que demanda construir un satélite así primeramente y luego ponerlo en órbita se lanzó con un cohete especial de la compañía francesa Ariane Ariane Space un satélite de una gran potencia para poder mover estas 6 toneladas y ponerlas en órbita ahora estos satélites aparte de las frecuencias y de las señales de comunicaciones tienen otras señales que no están moduladas que sirven para lo que es el apuntamiento la telemetría el control de altura y para implementar también ciertas técnicas de mitigación esa fue la frecuencia que nosotros medimos la frecuencia alrededor de 20.2 gigahercios que como ustedes ven aquí este es el patrón de cobertura de esa de esa baliza de esa frecuencia 20.2 sobre Norteamérica y ustedes ven bueno acá Estados Unidos Canadá nosotros aquí en Ottawa recibíamos una señal muy fuerte y adecuada para hacer medida porque era una señal muy estable muy estable a una potencia fija esta es una imagen de los equipos que desplegamos para medir esta la señal de este satélite geostacionario utilizamos dos antenas de recepción una antena de 2.4 metros de diámetro es una antena de tipo casgrain le llaman casgrain la antena de 1.2 a la derecha es una antena que en inglés se llama offset es decir ustedes pueden observar la diferencia el alimentador está descentrado con respecto al centro de la antena lo que da ciertas ventajas la altura el ángulo de elevación real del enlace era de 27 grados mirándose al satélite pero la antena offset cumplía la misma función con solamente 5 grados de elevación real aparte de eso en este pequeño edificio teníamos nuestros equipos de recepción computadora sistema de adquisición y todo ello les voy a decir brevemente ¿por qué desplegamos dos antenas y dos sistemas de recepción completos? justamente para hacer el análisis del efecto del impacto de la nieve como ustedes se pueden dar cuenta una de las antenas estaba cubierta es decir queríamos evitar que fuera cubierta por la nieve y que el efecto que se analizara en este caso fuera solamente el de la atmósfera porque cuando la nieve cubre el plato la parábola deforma la geometría de la antena bueno luego tenemos aquí un pluviómetro óptico es un pluviómetro bastante sofisticado bueno con respecto a los pluviómetros más simples que se utilizaban antes este pluviómetro óptico la precipitación mide la lluvia o cualquier otro tipo de precipitación ¿qué pasa entre estos elementos transmisor y receptor? identifica el tipo de precipitación mide la intensidad e inclusive la acumulación luego como casi siempre en un proyecto de medición de propagación una pequeña instación meteorológica para medir dirección del viento humedad relativa a nivel del suelo temperatura presión barométrica y otros y aquí utilizamos un equipo muy interesante bastante costoso para la época que es un equipo llamado radiómetro radiómetro multifrecuencia es un elemento pasivo ¿qué hace para simplificar este ¿qué hace este equipo? es como si ustedes lanzaran sondas meteorológicas simplemente que en lugar de lanzar la sonda meteorológica lo hace utilizando una gama de frecuencias y produce los perfiles de vapor de agua de temperatura y de otros elementos entre 0 y 10 kilómetros aparte utiliza una red de neuronal neural networks y puede prácticamente crear un perfil sin lanzar la radiosonda hasta una altura de 10 kilómetros este equipo lo adquirimos para hacer profundizar los estudios de impacto de las nubes y de los gases atmosféricos porque también detecta la base y la temperatura detecta la base de las nubes y su temperatura bueno ahora de un punto de vista más práctico ustedes se pueden dar cuenta que mientras más equipo tiene uno más información colecta esta información se conecta de manera permanente 24 horas por día normalmente en el caso de la baliza la señal de satelital una muestra por segundo una muestra por segundo todo el tiempo 24 horas por día todos los días entonces hay una gran cantidad de datos que son recolectados y no solamente de los receptores teníamos dos receptores sino también de todos los otros equipos que les he mostrado inclusive algunos otros que no he mostrado y esta información hay que procesarla para obtener la información que a nosotros nos interesa que por ejemplo en el caso del fluviómetro es las series temporales de intensidad de lluvia y en el caso de las balizas satelitales las series temporales de absorción de atenuación y lo primero que hay que hacer es procesar toda esa información y según siguiendo ciertos métodos crear series temporales de atenuación como vemos aquí en la imagen en la izquierda este es un día cualquiera 0-24 horas recuerdo bien esto es en el verano ustedes saben los países de latitudes medias normalmente y sobre todo en el hemisferio norte el verano aquí se produce entre junio y agosto y en lugares que le llaman continentales un poco lejos del mar como tipo clima tipo continental como Tawa en el verano la temperatura sube mucho y se producen lluvias muy intensas fíjense ustedes aquí es una medición que se hizo en el verano me parece que es en agosto en Ottawa es un evento bastante excepcional porque la atenuación sobrepasa los 40 decibelios los decibelios es una medida que se usa como una unidad para medir la intensidad de un evento de atenuación sobre todo de atenuación e indica el nivel en el cual la atmósfera va a atenuar la señal que lo atraviesa ustedes saben que se utiliza el decibelio para expresar con números pequeños cantidades muy grandes es decir un evento de 40 decibelios va a atenuar tremendamente la señal que viene del satélite tremendamente es algo excepcional en cierto modo ahora que sucede ya un satélite geoestacionario que transmite a 36 mil kilómetros envía una señal que al llegar a la tierra es bastante débil entonces se han hecho muchos avances tecnológicos para desarrollar receptores que miden señales muy pequeñas que tienen que ser amplificadas de manera importante en el punto de recepción con antenas bastante grandes entonces este evento en este día extraordinario más tarde durante el día se produjo otra lluvia más que produjo esta absorción ahora nosotros creamos estas series de atenuación para todos los días en que ha habido lluvias lógicamente y separamos contamos el tiempo en que se producen estos eventos estos eventos de lluvia ¿por qué? porque son los eventos de lluvia que van a interrumpir o que van a interrumpir un servicio en un sistema de comunicación por satélite ¿y cómo se presentan estos resultados? normalmente en propagación los resultados se presentan bajo la forma de estadísticas ustedes ven aquí en esta imagen a la derecha el porcentaje del tiempo en un año cualquiera o en un mes cualquiera en el cual la atenuación en abscisa ha sido excedida eso quieren saber los ingenieros y los diseñadores de los sistemas quieren saber en un año cualquiera ¿cuánto tiempo mi señal va a estar interrumpida debido a que se han producido eventos de absorción que la han tirado al suelo? ¿se dan cuenta? por eso se presenta de manera acumulativa y en estadísticas lo que he presentado en esta imagen a la derecha es un resumen de mediciones de entre 2007 y el 2012 todo el periodo de mediciones y entonces produjimos estadísticas de denunciación mensual promedio ¿por qué muestro esto? porque ustedes ven lo que yo estaba mencionando cómo se caracteriza un clima de tipo continental en el verano los niveles de absorción son muy importantes porque los mayores eventos de lluvia se producen en este periodo en el caso de Ottawa entre junio y agosto pero luego la primavera y el otoño los niveles son más bajos y en el invierno cae nieve y la nieve absorbe mucho menos lógicamente esto es una característica común en lugares con climas templados en lugares con climas templados en lugares tropicales como el Perú Sudamérica la característica va a ser muy diferente quería mostrarles esto y esta tablita también aquí ¿por qué? porque ¿qué indican estos porcentajes? 0.01 del tiempo 0.1 1% estos porcentajes significan que en un año si la absorción ha excedido un cierto nivel durante 1% eso en un año es acumulativamente hablando 3.6 días 0.1% 8.8 horas 0.01% 53 minutos ¿qué significaría? que si la atenuación ha excedido digamos 10 o 20 decibelios y que su sistema se cae debido a eso ustedes van a tener que soportar periodos de interrupción que son muy largos entonces hay que buscar la manera de disminuir esos periodos de interrupción igualmente en un mes los porcentajes corresponden al tiempo que está indicado en la tabla espero que esto no sea muy muy difícil de comprender bueno vamos a ver estos enlaces esta información se produjo para todos los años de medición mensualmente anualmente pero como yo les señalaba antes una de las cosas que nosotros queríamos estudiar en este experimento en especial era la característica dinámica de la atenuación ¿cómo se comporta la atenuación de una manera más dinámica? ¿a qué me refiero? aquí en la figura de la derecha tenemos un evento como el que les estoy mostrando acá simplemente ustedes ven ha sucedido una lluvia se ha producido una absorción que ha sobrepasado un cierto nivel de atenuación ¿cómo se define la dinámica de la atenuación? la dinámica de la atenuación se define por la duración de los desvanecimientos de la señal y por la tasa de cambio por la rapidez con que la la atenuación varía por ejemplo imaginemos que tenemos en esta imagen 5 decibelios que han sido excedidos entonces ¿cuál va a ser la duración de este desvanecimiento en particular? el momento en que la atenuación sobrepasó los 5 decibelios hasta el momento en que bajó por debajo de esos 5 decibelios eso es una duración de desvanecimiento ¿y cuál es la pendiente o tasa de variación? la velocidad con la que la atenuación aumenta una vez que un cierto umbral ha sido excedido nuevamente esto puede servir ¿qué ven ustedes aquí por ejemplo? que conforme la absorción se hace más importante pasamos de 5 decibelios a 10 a 20 la variación en general es más rápida es decir el ingeniero o el sistema no tiene mucho tiempo para luchar contra un evento que está en plena evolución pero ¿qué quiere saber un diseñador o un ingeniero? quiere saber cuántas veces en un mes o en un año tiene que enfrentar eventos que exceden el nivel máximo soportable por su sistema si su nivel máximo soportable es 10 decibelios luego de lo cual el sistema se cae ¿cuántas veces en un mes se me va a caer el sistema? ¿cuántas veces en un año se me va a caer el sistema? y eso tiene una vinculación económica y comercial fundamental porque ningún utilizador va a querer que su sistema se interrumpa 100, 200, 300, 400 veces por año ¿se dan cuenta? en ese caso el diseñador tiene que hacer algo para compensar esto antes de poner el sistema en servicio comercial entonces como en la banda K se pueden producir periodos de desvanecimiento profundo les acabo de mostrar uno de más de 40 decibelios que es enorme entonces esto va a ser que se tenga que aplicar un sistema de técnica de mitigación que se han desarrollado que se han desarrollado pero para eso hay que conocer las características de comportamiento de la atenuación porque si no el sistema se va a caer se va a interrumpir ahora rápidamente algunos sistemas de mitigación que se han desarrollado control de la potencia en el enlace ascendente es decir la potencia cae en el enlace descendente debido a la lluvia ustedes aumentan la potencia en el enlace ascendente se reduce el volumen de datos transmitidos ustedes habrán visto no sé si ustedes se han dado cuenta en los sistemas wifi en ciertos periodos del día debido a la interferencia el volumen de transmisión disminuye notoriamente no cae el sistema pero disminuye normalmente probablemente debido al mayor número de usuarios y también porque hay problemas de interferencia entonces una cosa que se puede hacer para no interrumpir el sistema es bajar el volumen de información que se transmite en el sistema satelital se ha utilizado mucho diferentes tipos de codificación y de modulación estos sistemas son adaptativos en cuanto el sistema detecta un problema inmediatamente lo pone en marcha esto no es nuevo se utiliza también en sistemas microondas terrestres y en otros sistemas en el área de la comunicación por satélite son muy importantes y luego se puede también recibir en diversidad no recibir en un solo lugar donde se está produciendo un evento de lluvia sino recibir en más de uno y luego conectarlo entonces simplemente para explicarles que necesitamos conocer la duración de los eventos de los desvanecimientos y cuál es la velocidad de variación esto requiere un procesamiento y un análisis un poco más más profundo requiere un poco más de trabajo ¿qué es lo que se produce? nuevamente estadísticas lo muestro simplemente para darles a ustedes una idea de lo que se trata duración de los desvanecimientos y cuál es el número anual de eventos de atenuación que han excedido esta duración miren tomemos la línea roja 10 decibelios ustedes saben por ejemplo que en un promedio anual de eventos eventos que duren 10 segundos hemos tenido más de 100 200 digamos ¿qué significa si luego de 10 de una duración de 10 segundos a 10 de vez el sistema se cae significa que potencialmente este sistema podría haberse caído 200 veces en un año ¿por qué? porque se se depasó se pasó el nivel máximo permitido por el sistema si no se toma una contramedida las contramedidas van a hacer que paliemos a este tipo de problema y aquí a la derecha estas curvas indican la probabilidad de que los valores de cambio del nivel de señal aumenten muy rápidamente 0.1 decibelios por segundo 2 decibelios por segundo perdón 0.5 decibelios por segundo y lo que nos damos cuenta aquí es que la velocidad de variación aumenta con los niveles de atenuación cuando se dispara la atenuación mientras más alto sea el nivel la variación es más rápida bueno no voy a detenerme más en esto pero como les digo esto fue un área muy importante para nosotros hicimos este análisis muy detallados e inclusive en colaboración con colegas de la administración de Noruega publicamos publicamos un modelo que predice un modelo de predicción de la duración de eventos pero bueno ahora quería hablarles de otro proyecto muy interesante que se efectuó en Estados Unidos en el cual también participamos porque fue interesante esto fue uno de los primeros proyectos que se hicieron en el análisis de la propagación en la banda K-A por los americanos y estuvo patrocinado por la NASA la agencia americana del espacio una cosa interesante es que la NASA encargó la construcción del satélite ACPS corrieron con todos los gastos e inclusive con el lanzamiento una cosa interesante el satélite fue lanzado por una naveta espacial no sé si se dice en castellano no fue un cohete de lanzamiento el satélite se puso a bordo de una de una de un shuttle space shuttle no sé cómo le decimos en castellano y se puso en una cierta órbita intermediaria y de allí alcanzó la órbita geoestacionaria fue una cosa bastante interesante y aparte de eso la NASA también encargó la construcción de siete estaciones de resección para desplegarlas en estaciones terrestres idénticas y le dio esas estaciones de resección a una serie de centros de investigación y universidades en Estados Unidos gente que tenía experiencia en propagación pero cuál era la clave la clave era desplegarla en lugares con diferentes características climatológicas sobre todo con respecto a la precipitación a la lluvia ustedes ven aquí por ejemplo estas letras indican zonas de lluvia según una de las clasificaciones de la UIT que ahora ha cambiado miren hay una estación se estableció por ejemplo en Tampa en Florida una zona subtropical Las Cruces una zona un poco desértica Norman en Oklahoma Glassburg en la costa este de Estados Unidos eso es en Virginia Fort Collins en Colorado zonas de muy diferentes características climáticas y también en colaboración con Canadá se dio una estación que se instaló en la ciudad de Vancouver en el oeste canadiense ¿por qué? porque es un clima netamente marítimo los climas marítimos tienen algunas particularidades especiales otra estación que pusieron los americanos que me estaba olvidando muy interesante fue en Alaska en Fairbanks uno de los principales intereses de instalar una estación a una latitud tan alta es que el enlace al satélite geoestacionario el ángulo de elevación era muy 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 bajo me parece que era del orden de los 7 8 grados cuando en los otros lugares estaba en el orden de los 25 25 grados de elevación 30 grados de elevación y más conforme nos acercamos al Ecuador esto es interesante porque mientras más bajo el ángulo de elevación los fenómenos de propagación se hacen la incidencia es más importante porque la distancia que se atraviesa en la atmósfera la trayectoria es más larga lógicamente porque el ángulo de elevación es más pequeño entonces tenemos aquí nosotros en Ottawa bueno pagamos nuestra propia estación que consideramos que era una ocasión extraordinaria construimos nuestro propio receptor y medimos también la señal de satélite ACTS se hicieron avances muy importantes desde el punto de vista tecnológico para transmisiones de ancha muy 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 larga no solamente se investigó el aspecto de la propagación sino otros avances tecnológicos antenas con múltiples ACES por ejemplo etcétera acá a la derecha vemos las estadísticas sobre en 5 años de los distintos lugares estadísticas anuales de atenuación ustedes ven florida por supuesto una zona casi semi tropical mucha lluvia mayores niveles de atenuación oklahoma virginia alaska el nuevo méxico colorado y la colombia británica vancouver bueno disculpen ustedes aquí están los nombres de las ciudades pero aquí están los nombres de los estados vancouver está en la provincia de la colombia británica british colombia es muy interesante llueve mucho hay una gran acumulación de lluvia durante el año pero a niveles muy vastos este fue un experimento bastante interesante y finalmente me parece que para lo que es experimentos de propagación quería mostrarles algo que también es relativamente reciente y que se sigue estudiando somos la propagación en las bandas Q y B ¿qué sucede en la banda Q y B? las pérdidas por lluvia son tremendas como nos podríamos imaginar pero también la absorción producida por los gases atmosféricos vapor de agua y oxígeno especialmente es sustancial tenemos aquí en esta imagen abajo unas mediciones de varias horas en Inglaterra en Europa y este satélite se llamaba ITALSAT este experimento ITALSAT un satélite de la agencia espacial italiana que se hizo también completamente experimental y tenía señales que se medían que eran transmitidas en la banda de 20 gigahercios 40 y 50 gigahercios esta estadística anual nos muestra ya la gran diferencia en absorción y en estadística entre la banda de 20 gigahercios y la de 40 y 50 y esta serie temporal nos muestra que un evento muy pequeño de lluvia que produce una pequeña atenuación es la línea negra a 20 gigahercios se amplifica tremendamente a 40 gigahercios y ni hablar a 50 gigahercios la línea la curva verde es decir la lluvia en cierto modo interrumpe o liquida los enlaces pero aun cuando en periodos en que no hay ningún tipo de precipitación como por ejemplo aquí entre 6 y 7 en el tiempo en horas de 6 se ha calmado no hay precipitación pero ustedes ven que hay un nivel de absorción permanente a 50 gigahercios y es la absorción introducida por la presencia del oxígeno de la atmósfera es decir aun cuando no haya ningún tipo de precipitación hay ya como punto de partida una absorción a 40 gigahercios y aun más a 50 gigahercios lo que nos indicaría que estas bandas de frecuencia si son explotadas tendrían que ser probablemente solamente en condiciones en que no haya ningún tipo de precipitación y cuando el cielo está claro de preferencia inclusive sin nubes sin embargo como voy a mostrarles más adelante se tienen ya indicios de uso comercial de estas bandas de 40 y 50 gigahercios porque el volumen de información que se puede transmitir es enorme voy a hablarles rápidamente perdón Juan ¿cómo estamos en tiempo por favor? sí doctor bueno nos queda algo de 5 minutos doctor no sé si podría agilizarlo para pasar a las preguntas perdón ¿me pueden escuchar? sí doctor lo escuchamos ¿cómo estamos en tiempo? le decía que estamos nos quedaría algo de 4 o 3 minutos doctor para pasar a las preguntas ya entonces voy a tratar de acelerar hablando de métodos de predicción como les dije anteriormente es muy importante porque se imagina si tenemos métodos disponibles y no tenemos que que hacer mediciones sería extraordinario para ayudar al diseño y la OIT se encarga de producir de proveer métodos de predicción para ayudar al diseño aquí simplemente estaba indicando yo el método de predicción para la continuación debido a la lluvia propuesto en la recomendación 618 de la OIT este método depende lógicamente del nivel de intensidad de lluvia que se puede exceder durante 0.01% del tiempo ahora que se puede producir con esto la OIT no solamente provee el método sino también la base de datos de los parámetros físicos el parámetro físico más importante en este caso es la intensidad de lluvia para el modelo de la OIT de cálculo de la atenuación y vemos aquí en una comparación que hicimos con las mediciones de ANIC F2 que el modelo de la OIT para predicción de la intensidad de lluvia coincide bastante bien con las mediciones que se hicieron durante estos años que se muestra en la figura en cuanto a intensidad de lluvia pero también bastante bien con las mediciones de atenuación esto en octavo en un solo punto sin embargo la OIT produce base de datos de intensidad de lluvia para el planeta completo hay un modelo que nos permite calcular la intensidad de lluvia y los parámetros de entrada del modelo que tiene la OIT cubren todo el planeta lógicamente es un modelo no es exactamente la realidad pero describe relativamente bien lo que sucede en la práctica y podemos ver aquí en este mapa mundial que por supuesto llueve mucho más y con mayor intensidad a lo largo de la zona ecuatorial vemos aquí el Perú también claro en la costa peruana llueve menos pero en la zona amazónica llueve bastante y ¿qué podemos hacer con este tipo de información? podemos producir mapas mundiales también de atenuación excedida durante ciertos porcentajes atenuación debido a la lluvia este caso es un caso de simulación en el que hemos desplegado cuatro satélites ustedes ven el lugar donde están las estrellas se han desplegado estos satélites por supuesto de manera simulada y se ha calculado lo que sería la atenuación excedida durante 0.01% de un año a nivel mundial nuevamente vemos aquí en el Perú lógicamente la zona amazónica más atenuación pero en la zona costera los niveles de atenuación son bastante menores esto ha sido calculado a 20 gigatercios hemos hecho cálculos similares en Canadá en el área de 40 y 50 gigatercios pero utilizando nuestras propias bases de datos de intensidad de lluvia porque observamos ciertas discrepancias con las bases de datos proporcionadas por la UIT la UIT recomienda utilizar mediciones locales otra cosa interesante que se puede hacer a partir de estos modelos es calcular la disponibilidad de los enlaces normalmente las exigencias de disponibilidad son grandes 99.9% 99.99% de un año el enlace tiene que funcionar entonces podemos observar en la derecha para Canadá hicimos el análisis de disponibilidad de enlace a 40 gigatercios y con un satélite desplegado a 111 grados de longitud y vemos como ciertas áreas son mejor cubiertas pero en otras la disponibilidad del enlace al menos con estos cálculos es muy baja esto nos indica ya que tenemos que buscar otras soluciones para el uso de esta frecuencia bueno por supuesto los modelos de la UIT son disponibles están disponibles libremente para hacer cálculo para ayudar en el diseño y las bases de datos también son accesibles gratuitamente voy a finalizar con esto un par de slides referentes a lo que me parece a mí que van a ser las tendencias presentes y futuras de los servicios de comunicación por satélite espero Juan tener el tiempo para esto va a tomarme unos minutos sí doctor adelante ok gracias gracias he tomado cuatro puntos aquí yo pienso que en el futuro va a seguir la explotación creciente de las bandas K y Q Q y B la banda K está en plena explotación pero creo que las bandas Q y B también van a ser explotadas a fin de aprovechar sobre todo como les mencioné las altas capacidades de transmisión de información que están disponibles una cosa importante es el uso creciente de satélites de alta performance en inglés high throughput satellites son satélites que transmiten gran cantidad de información aumentan enormemente la capacidad de transmisión de información con respecto a satélites convencionales debido al uso de técnicas de reutilización de frecuencia la frecuencia en el mismo enlace en el mismo satélite es reutilizada ahora pienso también que se va a incrementar el lanzamiento y el uso de constelaciones de satélites en órbitas bajas estas constelaciones permiten una cobertura global y buscan ofrecer servicios de internet a precios más competitivos tal vez alguno de ustedes ha escuchado ya hablar de la constelación Starlink y pienso también que se va a incrementar el uso de conexiones entre satélites lo que le llaman en inglés el inter-satellite link brevemente los satélites de gran capacidad o high throughput en lugar de utilizar una sola antena para cubrir una gran área utilizan antenas a bordo del satélite con aces puntuales ustedes ven acá estos pequeños spots o zonas cubiertas son cubiertas con diferentes frecuencias a partir del mismo satélite lo que significa que la misma frecuencia puede ser reutilizada y si la reutilizamos a una cierta distancia de otra área cubierta a fin de evitar interferencia bueno vamos a aumentar enormemente la capacidad lógicamente que esto requiere ha requerido y sigue requiriendo el desarrollo de técnicas y de superar desafíos tecnológicos muy grandes pero están en plena evolución y se están lanzando satélites de esta de esta característica cada vez más debido a que se utilizan antenas más directivas entonces el haz angosto puede también aumentar la potencia de transmisión y la potencia recibida por el satélite o sea los haces al ser mucho más pequeños permiten mayores potencias de transmisión también al aumentar la potencia de transmisión se pueden utilizar en el lado de los usuarios antenas mucho más pequeñas antenas mucho más pequeñas modulaciones más desarrolladas y de esta manera se logra una tasa de transmisión de datos mucho mucho mayor lo que también abarata el costo de la transmisión de información de los sistemas satelitales que tradicionalmente han sido más caros que las transmisiones en sistemas terrestres normalmente se están utilizando las bandas de KVK 11, 14 20 y 30 pero la banda K presenta evidentes ventajas se han lanzado una serie de sus satélites y se van a lanzar bastantes más un desafío tecnológico que ha tenido que superarse es crear una antena que transmite múltiples señales ustedes ven aquí los alimentadores o sea son múltiples alimentadores y la antena en el satélite divide la banda en subbandas y transmite información completamente independiente canales completamente independientes en una disposición de cobertura de pequeñas áreas en tierra aparte de eso se utilizan también dos polarizaciones no solamente la polarización vertical o horizontal sino ambas porque la polarización permite un aislamiento y una protección contra la interferencia en la señal que es transmitida del satélite hacia la tierra finalmente quería hablarles de las constelaciones Leo que se están planeando también ya están algunas funcionando pero sobre todo están en etapa de estudio son constelaciones que consisten en un gran número de satélites en órbitas bajas como ustedes seguramente han escuchado hablar y están colocados en múltiples planos orbitales compañías como SpaceX es la compañía cuyo propietario es este Elon Musk el dueño también de los autos que produce los autos eléctricos la compañía canadiense Telesat el gran consorcio de Amazon OneWeb planean entrar en operación y están construyendo satélites la cobertura es global y la idea algo de lo que he leído es poner precios finalmente cuando todo esto sea desplegado poner precios competitivos con respecto a los proveedores de internet terrestre convencionales la ventaja de estos sistemas son satélites pequeños se puede lanzar grupo de satélites al mismo tiempo como dije antes la latencia es menor porque están en órbitas Leo y un desafío tecnológico que también parece que se está atacando y superando es la conexión en el espacio entre satélites lo que da una gran flexibilidad a estos sistemas ahora algo interesante que está ligado a lo que les he hablado hasta este momento según he leído el sistema Starlink de SpaceX considera utilizar frecuencias en las bandas KU KA y Q y B entonces es un sistema muy 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 ambicioso la figura de la derecha muestra la fase 1 ya se han lanzado según tengo entendido más de 2.000 satélites imagínense en esta imagen muestra 1.584 satélites en 72 planos orbitales con 22 satélites por plano orbital y la imagen de abajo muestra conexiones entre satélites en el espacio que serían las frecuencias en el rango óptico con grandes volúmenes de información no lo voy a explicar ahora pero eso otorga un sistema de una constelación de este tipo una tremenda tremenda flexibilidad la señal no tiene necesariamente que bajar a tierra sino que sería una red en el espacio en buena parte finalmente disculpen ustedes si me he excedido por unos minutos unas pequeñas palabras a modo de conclusión yo pienso que la evolución en la explotación de los servicios de comunicaciones por satélite como he mencionado ha estado marcada por la incorporación de frecuencias cada vez más elevadas ¿por qué? porque ofrecían mayor capacidad de transmisión de información ahora el uso de estas nuevas bandas de la banda C a la banda KU a la banda KU a la banda K de la banda K a la banda Q y B y qué nos depara en el futuro no lo sabemos ha demandado un desarrollo de estrategias para superar las limitaciones impuestas por el medio de transmisión en lo que he hablado el medio de transmisión es la atmósfera la tropósfera principalmente para sistemas sobre los 10 GHz pero también el desarrollo de numerosas innovaciones tecnológicas en diversas áreas sistemas de antenas antenas multi-AS como vengo de mencionar desarrollo en la miniaturización disminución del tamaño de los satélites amplificadores sistemas de modulación es decir el área de la comunicación por satélite es un área que siempre ha estado digamos en la punta del desarrollo tecnológico para hacer posible la explotación de ciertas bandas y ustedes saben además y no creo que esto no es nuevo para ustedes los satélites se usan en una gama de aplicaciones no solamente para las telecomunicaciones observación terrestre localización satélites meteorológicos y otros entonces es un área que sigue en constante evolución nuevos sistemas de satélites han hecho su aparición estos sistemas como los sistemas de órbitas LEO por ejemplo los sistemas de alto rendimiento ofrecen mayores capacidades en cuanto a cobertura transmisión de grandes volúmenes de información eso es la clave y también en cuanto a calidad de servicio ahora yo pienso que finalmente que el aliciente de proporcionar servicios de calidad en cierto modo comparable a los brindados por los servicios terrestres y ese es el gran desafío que desde el comienzo han enfrentado los servicios de comunicación por satélite brindar servicios de una calidad comparable y bueno la demanda creciente de conectividad en todas partes del mundo yo creo que aseguran el desarrollo continuo de los sistemas de comunicación por satélite bueno eso es todo muchas gracias muy amable doctor César bastante importante también lo que ha mencionado hemos logrado sintetizar algunas preguntas que le voy a pasar a formular de repente pues para que también nos pueda dar una respuesta un poco breve por la cuestión también del tiempo nuevamente agradecerle por su respuesta de manera anticipada la primera tiene que ver respecto a las ventajas del internet satelital frente a otros respecto por ejemplo el cable de fibra óptica y si se puede adaptar bien por ejemplo a nuestra geografía peruana esa sería una primera pregunta la segunda sería pues que retos se pueda afrontar la parte de telecomunicaciones satelitales asociadas pues a a estas cuestiones meteorológicas y del cambio climático y por último el hecho pues de de qué manera digamos universidades como la nuestra por ejemplo la UCH pueden de repente pues hacer envíos de satélites ha habido un ejemplo muy claro aquí en la universidad católica por ejemplo utilizando Arduino si de repente nos puede también ilustrar respecto a estos puntos ok con mucho gusto también agradecer a la audiencia a la audiencia virtual por su por su paciencia bueno Juan por favor ¿podrías formularme la primera pregunta para ir contestando una por una? claro claro que sí es respecto a las ventajas que tiene el internet satelital frente a otro tipo de forma de internet como por ejemplo la fibra y si hay digamos un buen rendimiento aquí en nuestra geografía como la peruana ok bueno es algo bueno yo he trabajado en el área satelital muchos años en total creo que más de 30 años y en alguna ocasión creo que fue 2010 o algo así di un tutorial una presentación en el centro donde yo trabajé en Lima antes y justamente justamente me parece que una geografía como la geografía peruana bueno yo vivo ahora en Canadá desde hace muchos años una enorme geografía que en ciertos casos tiene puntos de similitud con la geografía peruana es en cierto modo ideal para el uso de satélites brindar información brindar conectividad a lugares remotos una ventaja que tienen estos sistemas es que no se necesita una gran infraestructura se puede establecer enlaces muy rápidamente ahora otra cosa también en la que he reflexionado y he pensado en realidad no hay una competencia o una rivalidad entre los sistemas satelitales y los sistemas terrestres deben ser complementarios grandes compañías para dar un ejemplo me refiero a los sistemas por ejemplo de fibra óptica que soportan una tremenda capacidad de información deben ser utilizados en su máxima capacidad porque permiten grandes sistemas grandes volúmenes de transmisión por ejemplo compañías tan grandes como IntelSat una gran compañía de satélites tiene sus propias redes de fibra óptica en sistemas terrestres para recibir la señal del satélite y luego distribuirla es decir son aspectos complementarios el satélite puede llevar la información a lugares en los cuales los servicios son relativamente pobres pero luego encontrar una conexión que difunda la información hacia todo el país a través de la red de la red de fibra óptica que integra muchos muchos lugares ahora estos por ejemplo estos nuevos satélites de los que estoy hablando de alto rendimiento o de alta capacidad transmiten en el orden de los gigabits por segundo o sea son capacidades enormes se ha progresado muchísimo entonces requerirían también en tierra que esa carretera esa autorruta de la información sea conectada a otro sistema rápido que pueda seguir redistribuyendo la señal a todos los confines del país a las zonas urbanas y a las zonas de mayor demanda etcétera entonces yo pienso que esa combinación de satélite más fibra óptica no está reñida una contra la otra sino que debe ser complementaria y especialmente en el Perú donde según tengo entendido ya ha habido una inversión muy grande desde hace varios años en desplegar una red de fibra óptica que cubre muchos lugares del país yo creo que debería hacerse el esfuerzo para utilizar de una manera más óptima más eficiente para beneficio del Perú Muy bien muchas gracias lo segundo era en relación a los retos que se podrían afrontar las comunicaciones satelitales debido al cambio climático no se ha visto también en parte de la ponencia esa aplicación Bueno bueno sí 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 una cosa muy breve ustedes han visto por ejemplo que con respecto olvidé un poquito mencionarlo del internet estos sistemas en banda K y la banda QB están siendo desarrollados en el área satelital específicamente para servicios de internet con grandes volúmenes de información y lo que se pretende como lo mencioné también al final de mis conclusiones es llegar a una calidad de servicio tan buena o lo tan posiblemente buena como el sistema como el sistema terrestre ahora con respecto a los cambios climáticos una cosa que no mencioné por falta de tiempo pero bueno brevemente ahora que lo tengo en mi mente yo produje les envié Juan a los organizadores una lista de publicaciones que hemos producido durante todos estos años de trabajo y que tal vez si alguien está interesado ustedes podrían difundirla a las personas que tengan interesado porque hay muchos muchos más detalles con respecto al cambio climático yo debo decirles que tuve una experiencia muy interesante cuando empecé a trabajar en el CRC porque estábamos haciendo los trabajos con el satélite ACTS americano en Vancouver en un año donde el fenómeno del niño golpeó con mucha fuerza todo ese año que por supuesto golpeó también al Perú ese año del fenómeno del niño los niveles de absorción atmosférica y de efectos fueron en promedio 30-40% más importantes que durante un año común y corriente entonces lógicamente todo lo que es sistema de telecomunicaciones satelitales es afectado por las condiciones climáticas porque el medio de propagación es la atmósfera que soporta todo tipo de fenómeno y eso lógicamente ahora lógicamente los sistemas comerciales tal vez no planifican para afrontar casos como el caso de fenómenos del niño porque tendrían que poner capacidades o prever capacidades muy 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 grandes y esto haría que los costos aumenten enormemente pero lógicamente los cambios climáticos tienen mucho que ver por otro lado y antes de olvidarme en un país como el nuestro donde hay a veces desastres desastres naturales lluvias torrenciales sismos que pueden destruir las instalaciones terrestres de comunicaciones el sistema satelital es ideal para sistemas de emergencia porque pueden ser desplegados muy rápidamente y para también acceder a lugares un poco aislados el desafío actualmente de las grandes compañías hasta cierto punto va a ser ahora con estos grandes satélites de estos grandes constelaciones tratan de hacer la competencia en lo que es internet a los sistemas terrestres ¿cómo les irá? eso es lo que vamos a ver perdón y la tercera pregunta Juan por favor era relacionada a las experiencias que se podrían dar se ponía como ejemplo el satélite de bajo costo que creó por ejemplo la universidad católica aquí utilizando arduino ¿cómo ve usted esa posibilidad de repente de que la universidad pueda también muy cierto muy cierto muy cierto bueno están los famosos CubeSat son satélites tipo tipo cubo algunos de ellos inclusive de 10 centímetros por 10 centímetros muy pequeños aquí en el Canadá hay una universidad y alguna vez contacté a un colega peruano que me preguntó en la universidad de Toronto hay un departamento en la universidad de Toronto que son pioneros en el desarrollo de estos satélites CubeSat y ha sido un área que aparentemente se presta idealmente para las universidades porque los costos son relativamente pequeños al ser satélites pequeños y de poco peso pueden ser lanzados a un costo reducido por ciertos cohetes de lanzamiento y al mismo tiempo que lanzan otros satélites comerciales podría lanzar estos pequeños satélites pero lógicamente lógicamente se requeriría iniciar estas actividades contactando ciertos expertos en mi opinión ciertos expertos para poder tener una entrada hacia estas tecnologías que permita ponerse al día de una manera relativamente rápida en lo que se está haciendo cómo se está progresando y de lo que podría ser capaz de hacer una universidad y de la inversión que le requeriría y del tipo de experiencia que requeriría también para entrar en esta área lo que puedo decir es que muchas universidades están poniendo esfuerzos en este aspecto ahora algún tipo de experimento de comunicación se podría hacer pero sé también que se han lanzado para otro tipo de aplicaciones como captores o hacer otro tipo de experimento es lo que me he enterado Muy bien doctor agradecerle nuevamente por su disposición por ese tema tan interesante que nos ha brindado en este día especial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información agradecerle nuevamente la disposición que tiene vamos a tomar la palabra en el aspecto de poder también difundir las investigaciones que compartió con nosotros bueno en el momento de la organización y esperar también poder tener algún tipo de colaboración u otro evento también con usted con la responsabilidad y bueno también con el agradecimiento pues de parte de la Universidad de Ciencias y Humanidades Muchas gracias muchas gracias lo único que me queda también es agradecerles por la invitación tal vez como ustedes se dan cuenta las áreas son muy amplias aun cuando yo estoy hablando solamente de lo que es mi especialidad las áreas son siempre muy amplias sería tal vez interesante difundir algunos de los documentos que mandé por si alguien está interesado nuevamente agradecer a los organizadores y especialmente agradecer desearles todo lo mejor a la Universidad desearles el mejor resultado a sus esfuerzos por supuesto pueden contar conmigo si en algún momento desean que yo les hable sobre algún tópico desde hace unos años estoy trabajando también en los sistemas terrestres sistemas terrestres funcionando a altas frecuencias bueno y estoy dispuesto a ayudarles en cualquier caso que ustedes pudieran desear y bueno también como dije la vez pasada a algunos de ustedes organizadores espero poder visitarlos la próxima vez que tenga la ocasión de visitar Lima excelente doctor muchas gracias nuevamente despedirnos también del doctor César Amaya por su brillante ponencia también despedir pues a la distinguida audiencia por estar muy atentos también a este tema particular que tengan buenas noches y ya estaremos en algún otro evento posiblemente a través del Zoom un fuerte abrazo para todos saludos muchas gracias adiós muchas gracias 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 por ver el video.